Bueno, nos encontramos aquí en la Macarena, nos acompaña el señor alcalde, nos acompaña el señor embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, nos acompañan nuestros altos mandos militares, regionales y el orden nacional, está con nosotros el consejero de seguridad nacional, el ministro de ambiente, la viceministra de defensa, estábamos haciendo una visita muy importante a nuestra fuerza de tarea conjunta Omega, varios temas, el primero reafirmar también el sentido de compromiso de nuestra fuerza pública para la protección del patrimonio ambiental de nuestro país, esta fuerza de tarea conjunta junto con la integración de las divisiones, tiene una protección acerca del 36% de los parques naturales nacionales de nuestro país y viene cumpliendo con muchísima determinación los objetivos que nos hemos trazado en la campaña Artemisa para enfrentar los delitos ambientales que atentan contra el patrimonio natural de nuestro país y también ejercen control territorial para que justamente nosotros podamos lograr en el país que se reduzca la tasa de deforestación. Esta semana que concluyó la asamblea número 75 de la Organización de Naciones Unidas, decíamos con el ministro Lozano que en estos dos años de gobierno hemos logrado reducir la tasa de deforestación en cerca de un 20%, para ser concreto el 19%. Es un avance significativo y sin precedentes, pero tenemos que hacer más. Y ese trabajo se logra, no solamente con la participación de la inversión social del Estado, el pago por servicios ambientales y el desarrollo de los PED y las zonas futuro, sino también con el trabajo heroico, abnegado y determinado de los miembros de nuestra fuerza pública. También hemos podido hacer una revisión estratégica de lo que son los objetivos para lograr en lo que nos queda del año, no solamente luchando contra los cultivos ilícitos, sino también algo muy importante, definiendo las líneas de tiempo y de acción contra las principales estructuras criminales que han golpeado a esta región del país. Estamos orientados a golpear de manera estructural todo lo que son las células de Gentil Duarte, de Iván Mordisco, de Calarcá, del Negro Mosquera y de muchos otros más. Estos criminales, que son en su gran mayoría disidentes de las FARC, lo que han procurado es restablecer líneas de acción de narcotráfico y los hemos venido golpeando día a día y seguiremos perseverando en ese propósito. También es muy importante destacar que esta labor que se adelanta en esta región también viene acompañado de una gran inversión social del Estado. En lo que va corrido, nuestro gobierno son más de 400 obras PEDET, en los PEDET que involucran a varios municipios de la zona que está bajo custodia y protección de nuestra fuerza de tarea Conjunto Omega, en el trabajo también asociado con las divisiones de nuestro glorioso Ejército Nacional. Pero podemos ver además que cuando llega esta inversión, la ciudadanía recupera no solamente la confianza y el cariño en nuestra fuerza pública, sino que también ve que seguridad y justicia va de la mano con progreso. Eso es muy importante también en la estrategia integral. Y yo quiero agradecerle muy especialmente al señor embajador de los Estados Unidos que está aquí con nosotros, muy especialmente agradecerle al secretario Mike Pompeo, secretario de Estado, agradecerle al secretario Speer, secretario de Defensa de los Estados Unidos y también a la Casa Blanca y al presidente Trump, porque en lo que han sido estos dos años de gobierno, no solamente nos han ayudado a lograr el objetivo de parar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, sino consolidar la mayor reducción de los mismos en los últimos siete años, pero logrando récord en incautaciones y movilizando también recursos de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para que en estas regiones se vea el apoyo a las comunidades más necesitadas, como lo vamos a ver más adelante en el transcurso del día, visitando uno de los centros educativos que se ha podido mejorar al servicio de la comunidad con el apoyo del gobierno estadounidense. Con todo esto, quiero también agradecerle a todos los miembros de nuestras fuerzas militares el trabajo que hacen para proteger el patrimonio ambiental y la lucha frontal contra fenómenos delictuales. Vemos progresos importantes este año, pero seguimos trabajando con total determinación. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.